Tal y como lo dice la canción de Bronco, con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor, la que lució espectacular sorprendiendo a más de uno, fue María Fernanda Quiroz, con un provocativo atuendo en color negro y con la espalda descubierta y recargada sobre su pie derecho. La actriz deleitó a sus miles de seguidores con tremenda retaguardia, dejando en segundo plano su tacón alto y el tatuaje en su hombro derecho. Siendo también una chica fit María, Fernanda Quiroz no deja de sorprender a sus seguidores y esta vez no fue la excepción, sin duda alguna, será el preámbulo para que cada vez que pueda logre levantar suspiros entre sus más de cientos de seguidores de Instagram. ¡Suscríbete!